Buenos días amigos de RTV San Marcos, estamos aquí en vivo y en directo desde la esplanada del comedor universitario presentes en la campaña Prevenir es la clave frente al VIH en el marco pues del Día Nacional de Prueba del VIH. Por supuesto es una campaña importantísima para los jóvenes estudiantes donde se vienen dando charlas de planificación familiar y también tamizaje del mismo, ¿no? Me encuentro con la jefa de servicio social de la Oficina General de Bienestar Universitario, Miriam Rea Pantoja, y también con el jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario, el doctor Miguel Rodríguez, ¿no? ¿Quiénes también nos van a ampliar sobre esta campaña? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, la Oficina General de Bienestar en coordinación con la Municipalidad de Lima estamos desarrollando esta campaña de prevención por el Día Internacional de la Prevención de VIH, ¿no? Estamos dando a la comunidad universitaria servicios gratuitos de despistaje de VIH, planificación familiar, y también el tema de la consejería, ¿no? En todo lo que vendría a ser la salud sexual y reproductiva, que es muy importante poder atender este tema a nivel de nuestra comunidad universitaria. ¿Por qué no está dirigido para tanto los jóvenes estudiantes del pregrado, podría ser también del posgrado, pero en realidad abarca más, ¿no? Sí, está, bueno, dirigido para toda la comunidad universitaria en general. Pueden venir, estamos hasta las 4 de la tarde, es completamente gratuito, pueden pasar por cada uno de los módulos, y de esa manera recibir consejería sana, saludable, y para tener conocimiento también de esta enfermedad que es bastante delicada, ¿no? Bien, señor Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? El jefe de la OCBU, les presento. Y bueno, ¿qué decir de estas campañas que viene realizando y promoviendo la oficina en la cual usted lidera? Bueno, primero, buenos días a todos e invitar a toda la comunidad estudiantil que se acerquen aquí a la esplanada del comedor, porque esta campaña es muy interesante, muy buena, y es parte de las actividades que viene desarrollando la OGBU a través de la oficina de servicio social y en colaboración de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que este tipo de actividades es súper importantísimo porque damos nuestro granito de arena y colaboramos, pues, en la prevención, sobre todo, en los temas de VIH, y lo más importante, también orientamos a nuestros jóvenes estudiantes. Claro. La prevención es, ante todo, ¿no?, lo más importante. Sí, tenemos acá a la licenciada que ve el tema del módulo de planificación familiar de parte de la Municipalidad de Lima. Agradecerle de manera infinita porque venimos trabajando una gestión estratégica entre ambas instituciones. ¿Qué tal? Muchísimo gusto su nombre. Buenas, ¿qué tal? Soy los tetras de Milo Aiza, pertenezco al Colegio Regional de los Tetras Lima, Callao. Bueno, ante todo, agradecer de antemano a la Municipalidad, nuestra decana Ginger, pues, también está muy agradecida de poder brindarnos un espacio a nosotras como tetras para poder enfatizar y priorizar todo el tema de lo que es la prevención contra el VIH, ¿no? El día de hoy hemos atendido más de 50 jovencitos entre un rango de más o menos de 17 hasta 20 años. Nos sorprende mucho que la juventud hoy en día aún no tenga tanto conocimiento de cómo quizás ponerse un preservativo o de las cosas que puede prevenir un preservativo, ¿no? Entonces, hemos tratado de poder enfatizar a más que todo a los alumnos aquí de la San Marcos para que puedan tener conocimiento que usar un preservativo hoy en día es 100% recomendable y creo que todo el mundo lo debería usar para poder prevenir el VIH. Y hay que ser honestos, ¿no? Los sanmarquinos, ¿qué tal están recibiendo estas capacitaciones? O sea, ¿ha encontrado usted que ellos se están instruidos, ya tenían un conocimiento previo o han venido a aprender recién acá? Bueno, más prácticamente el 50% tenía una noción prácticamente exacta, baja, no sabían del todo. Nosotros hemos tratado, pues, de más que todo que se sientan cómodos, ya que hoy en día ven un preservativo o algo como que se asustan, se ríen, lo toman de broma. Y nosotras hemos tratado de que ellos tomen las cosas, pues, en serio y también de enseñarles de cómo colocar. Porque la mayoría me dice, un preservativo solamente se previene VIH y embarazo. Pero es más que eso, prevenimos diferentes tipos de enfermedades como también el virus de papiloma a mano, sífilis, gonorrea y entre otras cosas. Muchísimas gracias. Nuevamente, ¿su nombre completo y su cargo? Ah, ya. Soy Emilio Aizas, soy del área de Asuntos Externos del Colegio Regional de Osteo. Bien, amigos, y entonces, Miriam, algo más que mencionarle a nuestra audiencia antes de pasar un poquito a recorrer cada estado. Claro que sí, invitar a toda la comunidad universitaria, estamos hasta las 4 de la tarde, para que puedan pasar por cada uno de los módulos. Tenemos un carro especializado también para el tema de descarte de VIH. Así que vengan con toda confianza a poder pasar por cada uno de los módulos. ¿Van a haber más campañas en el futuro sobre este tema también, Miriam? Claro que sí, ya esta es la segunda edición que estamos haciendo, siempre en coordinación con aliados estratégicos, sea la Monía de Lima o la Dirigima Centro, así que van a haber por lo menos unos dos, tres más al año, tenemos que prevenir. Esa es la solución para poder afrontar a múltiples enfermedades. Muchas gracias al señor Rodríguez, Miguel Rodríguez y también a Miriam Rea Pantoja. Vamos a un poco mostrarles, amigos de RTB San Marcos, la campaña en general, los stands y los módulos que vienen ofreciendo, información importantísima. Por ejemplo, acá estamos observando prevención del cáncer de piel. La, digamos, brigadista comunitaria les está explicando a los jóvenes estudiantes sobre algunos indicios para que puedan prevenir. Aquí se habla de prevención en un 70, 80% porque de eso depende mucho que podamos salvar nuestras vidas, que podamos preservar también nuestra salud, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? El ABC para detectar el cáncer de piel, ¿no? Cuáles son las, digamos, algunas protuberancias o manchas que aparecen en la piel para poder prevenir, ¿no? Cuál es la correcta o la normal y cuál es alguna que no sea, que pues nos pueda decir, ah, sí, ¿no? Podemos controlar esa enfermedad. Vamos paseando un poquito ágil por los diferentes stands. Por ejemplo, acá tenemos uno de también la municipalidad de Lima, ¿no? Donde se vienen dando algunas charlas y lo hacen de una manera bastante didáctica con unos juegos. Aquí, por ejemplo, están los jóvenes entrando a una aplicación para poder jugar y llevarse también algunos premios y, por supuesto, informarse, ¿no? sobre lo que es la prevención del VIH. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos en vivo para RTB San Marcos. Bueno, queremos conocer qué es lo que están ahora ustedes brindándole a los jóvenes. Entendemos una charla y también están, digamos, promoviendo, bueno, información importante, ¿no? Sobre el tema. Así es, exactamente. El día de hoy nos estamos acercando porque es el día de la prueba del VIH. Justamente le damos información. Nosotros somos a propósito. Tenemos un servicio de orientación gratuita en sexualidad. Ya que la sexualidad es inherente al ser humano y en todas las etapas de vida, especialmente en la adolescencia, en la juventud, son muy importantes. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones en torno a ellas. Y también estamos en la construcción de nuestro proyecto de vida. Entonces, deseamos que los chicos, chicas, puedan tomar decisiones informadas con respecto a su sexualidad. Puedan prevenir, en el caso de las ITS, los embarazos no planificados. Puedan acceder a información para hacerse la prueba, para poder también acceder a un tratamiento gratuito. Y puedan ellos cuidarse para que puedan, a su vez, concluir sus estudios, tener trabajos dignos. Y que, a su vez, puedan, en su momento, cuando decían ser papás, mamás, tomar esa decisión tan importante a lo largo de su vida y que puedan contribuir a nuestro país. ¿Nombre completo y su cargo? Karina Tinoco Ávila, analista de gestión de alianzas de Apropo. Apropo es una organización. Somos una ONG con 40 años de vida institucional. Bien, vamos entonces a pasear, o a recorrer, mejor dicho, los diferentes stands. Por acá tenemos otro. Pero, es muy importante el que tenemos por aquí, si me siguen las cámaras, se llama planificación familiar, ¿no? Y lo hace el voluntariado de la Brigada Pro. Primera respuesta, ostétrica, ¿no? Vamos a venir por acá para conversar, tal vez, con alguna de ellas, de las ostétras, y qué es lo que están explicando, ¿no? Estamos en vivo y en directo. Quisiéramos saber un resumen de qué es lo que se les está explicando a las personas. El uso adecuado del preservativo, o el condón, también denominado hoy en día, más conocido. Estamos viendo que los jóvenes conozcan el adecuado uso y el adecuado, cómo deben de abrirlo también, porque muchas veces ellos, en lugar de abrirlo adecuadamente, lo único que hacen es peñizcar hasta con el diente, porque es el uso que no debemos de abrir con el diente, simplemente empujamos ligeramente y ya, empujamos ligeramente y abrimos el borde. Y en directo, amigos de RTVE San Marco, es muy importante para los jóvenes que están en sus casas. Empujamos con la yema de los dedos, cogemos con el borde, y vamos a ver que se nos va a formar como un sombrenito. ¿Vemos? Pueden verlo. Y colocamos... ¿Me prestas la maqueta, por favor? Aquí tenemos la maqueta, ¿ya? Aquí está, el miembro tiene que estar erecto, completamente erecto. Colocamos el producto. Vamos a colocar nuestra yema de los dedos en la puntita, como todos lo conocemos, ¿ya? Y vamos a bajar ligeramente, ¿está bien? Bien, bajamos, bajamos, hasta llegar a la base del miembro, siempre. Y recién soltamos. ¿Por qué permitimos, a ver, díganme los participantes del día de hoy, ¿por qué tenemos que dejar esta pequeña porción aquí? A ver, ¿por qué? Muy bien. ¿Para cuándo eyaculen? ¿Por qué? Porque si estuviera esto completamente bajado, no habría y no tendría espacio donde se va a depositar el semen, ¿no? Por eso nosotros dejamos este pequeño espacio. Y así vamos a cuidarnos de no quedar embarazadas o tampoco, si es un varón, dejar embarazada a una mujer, ¿no? Cuando aún queremos desarrollarnos profesionalmente, muchas veces queremos seguir trabajando, queremos estudiar y terminar nuestra carrera exitosamente, ¿no? Bueno, sobre todo eso último que has mencionado es muy importante, ¿no? Para todos los amigos de RTV San Marcos que nos están viendo, ¿no? ¿Tu nombre completo y tu cargo? Cati Guaitara, soy obstetra de profesión. Muchas gracias. Bien, amigos, muy didáctica la explicación, ustedes ya lo han visto. Es un tema al cual tomarle muchísima seriedad. Pero lamentablemente hay que decirlo, también hay gente que no lo toma así, lo toman a la broma y no. Esto es algo muy importante. Se llama planificación familiar. Hay charlas, como ustedes lo pueden ver al costado, están recibiendo. Las señoritas, por ejemplo, acá. Y la verdad, pues, agradecemos muchísimo a la Municipalidad de Lima también que se ha sumado, ¿no? A este tipo de iniciativas de, digamos, servicio social. Por eso es que lo está organizando la Oficina General de Bienestar Universitario en su oficina de servicio social. Bien, vamos ahora a movernos por acá para terminar de hacer el recorrido. Y acá, por ejemplo, prevención del VIH y de las ITS, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, o sea, las infecciones. Ya, por supuesto, entendemos que acá hay, digamos, una restricción porque hay unos datos que, pues, ellos están llenando a los jóvenes. Así que vamos solamente a mostrarles cómo están acá en la mañana. Es el panorama que se vive acá en la flanada del comedor. Y luego acá, por ejemplo, tenemos a una asociación. Vamos a ver. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos en vivo y en directo por RTB San Marcos. Disculpe que le molestemos. Un minuto nada más. ¿Qué tipo de información les están dando a los jóvenes? Ahorita estamos dando la consejería, la pre-consejería, antes de realizar la prueba de VIH. Nosotros somos HF. Estamos dando la pre-consejería acerca de VIH antes de realizarse la prueba a los jóvenes, ¿no? Educándolos en todo lo que es el tema de VIH, prevención, para no contraer el virus. Ajá. Las vías de no transmisión y también la parte de prevención, que es muy importante usar el preservativo, ¿no? Para prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Como eso, ¿no? Usar el preservativo, ¿no? De manera correcta. Ahora, una consulta. También, así como hay preservativo para hombres, también hay para mujeres, ¿verdad? Claro, claro que sí. También hay preservativo para mujeres. Exactamente. Sí. ¿Completo y su cargo? Sharon Asma Jacobo. Soy técnica enfermería. Gracias. Ya. Bien, amigos, así es. Ya estamos terminando este enlace en vivo. mostrándoles lo didáctica, lo informativa que está haciendo esta campaña para todos los estudiantes de San Marcos, de pregrado sobre todo, ya que estamos a horas de la mañana, ¿no? Y ellos están saliendo al comedor a almorzar, pero antes están informando acá en esta campaña de prevención contra el VIH y también las ITS, no solamente el VIH, también otras enfermedades de transmisión sexual como la onorrea y, pues, bueno, o el papiloma también, ¿no? Bien, amigos, vamos ya a despedir este enlace, siempre recordándoles que se conecten a nuestras redes sociales, RTS San Marcos, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en TikTok también. Ha sido Fernando Cumpa con la cámara de Franco Isaguirre y Manuel Zapata para todos ustedes.